Después de tanto tiempo De tanta incertidumbre Por fin mi vida tiene una razón Señor que no esperaba en ti Pasaron tantas cosas Tan tristes, tan amargas Pero al mirar mis lágrimas Señor Tuviste compasión de mí Te ruego me perdones Por tanta necedad Que trajo mi soberbia Por la incredulidad Me has dado bendiciones Me has dado vida eterna Por fin mi vida tiene una razón Y ahora soy feliz en ti Música Te ruego me perdones Por tanta necedad Que trajo mi soberbia Por la incredulidad Por la incredulidad Me has dado bendiciones Me has dado bendiciones Me has dado vida eterna Me has dado vida eterna Por fin mi vida tiene una razón Y ahora soy feliz en tu razón Y ahora soy feliz en tu razón